Pan piel, todo comienza cuando no hay nada que hacer Cuando todo lo que quieres es tener un público que entretener Cuando haces algo random, sin imaginarte que algún día el mundo de ti estará hablando Solo haces lo que te gusta, resulta que lo que haces mucha gente lo disfruta